En otra información, la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, a través de una coordinación regional de vinculación, nos comparte los avances de este programa denominado Escudo Ciudadano, que consiste en impartir cursos de prevención contra cualquier tipo de incidencia delictiva. Tratando de concientizar y prevenir estas problemáticas. ¿Ustedes llevan otros temas de los diferentes talleres que realizan? ¿Qué temáticas manejan? Pues mira, tenemos ahí la coordinadora, la licenciada Celeste, tiene vinculación ahí con más de 13 dependencias, que viene siendo desde el Centro de Integración Juvenil, una BIM de las adicciones, tenemos con el Instituto Sonorense de la Juventud, pláticas preventivas, todo lo que viene siendo en cuestiones de prevención, desde embarazos a temprana edad, las drogas, el alcoholismo, el delito que es nuestro enfoque, ahí estamos llevando esto a las instituciones que nos lo opinan y también nosotros agendándonos las instituciones que tenemos focalizadas. ¿Cómo se acercan ustedes? ¿Cómo se acercan? Pues a través de ustedes, de los medios, ahí ven nuestro trabajo ellos, a través del mismo alumnado que recibe la capacitación y les logra convencerles, tiene un gran impacto, y eso es lo que replica la información y nos hace que las escuelas nos soliciten la presencia con estos programas preventivos.